quiero que en este vídeo se pongan las de Homero si lo contra Calamardo porque es Phalengs con la Marrana Escuada Huevo no, viene el ventilador no, no no, no, no no, 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 no son cuatro más no es no puede ser ya, ya, ya no Eh, que viene porca ¡Ehh que viene por dato!! ¡Venga! ¡Oh! Me joder ¡Volamita! ¡Ah! 100000 ¡No----.. eso Ya que es ¿eh? ¡Echo de mierda! R typing wey, wey Not fact La platic was para el highlight y los claveamos para el highlight ¡Ganamos! 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 ¡Hey! ¡Yo soy el primero! ¡Le tengo carreados eh! Ah perdón, perdón ¿Quién tiene todo? ¡Mira! ¡No! ¡Me se atorra! ¡Corre mucho! ¡Corre mucho! ¡Me quitaron! ¡No puede ser pa! ¡Es por debajo! ¡Siguimos aquí! ¡Siguimos aquí! ¡Se aguantó así! ¡Yuuu! ¡Yuuu! ¡Uuu! ¡No, no, no! ¡Dale Ram no! ¡Ya! 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 El otro lado ¡Ayuda de mí! ¡Ayuda de mí! ¡Ayuda de mí! ¡Está acá! ¡Ayuda de mí! ¡Está acá! ¡Ya mató! ¡SON PENDEJOS! ¡SON PENDEJOS! ¡SON PENDEJOS! No me dejo de eso No me dejo de eso F*** Avenida siempre viva 7 cuantos 2, 3, 4, 5, 7, 4, 9, 10 Agarre un feeling El del medio ya Facilitó la pelea No me estoy jugando No me estoy jugando Ya llegué Oh, pase esto, ok No Ya Ya Todos No Caramelito No Ah ya pasó Ah bueno Somos 30 si o si Cómo no vas a pasar Hermano No Que p*** Ojo Sala virgas Sala virgas Hay que mover las cosas Hay que mover las cosas No mames Yo ya llegué Siguiente por el martillo Siguiente por el martillo A las 10 segundos Siguiente por el martillo Martillo Bueno T-t-todavía me quedan clips Y la rola no alcanzo completa Pero eso no me la ha T-t-t-t SHE!!!! COJ�� Corre, corre Eso! Ojo! Eso! No! Que falso! Que falso! Que falso! Que falso! Es un robo! Tienes tiempo! Tienes tiempo! Tranquilo! Ya! Se crucifico! Se crucifico! Puta! No me tirifo! Pero! No! Corre! Que buen! Cuando me caiga me dio un punto! Eso! Que! Que falso! Que falso! Corre! Eso! Oh! Ya! 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 No! 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 Apúrate! 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 Me importa! Me importa! Me importa! Me importa! Casi! Me caiste! Justito! Justito! Bro! Que mamá! Ah! Flecha de mierda! Ya! 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 No! No! Corre Alan! Si llegas! Si llegas! No puede ser! No puede ser! Eso! Ojo! En el 5! En el 5! No! Oh! Si! Ya! Kita parla! Un desplato! No desplato! No desplato! No desplato! No desplato! No desplato! No desplato! Ya! Eso! Es Spa! Lo! No! Nooo Nooo Hermano que pasa Que pasa Que pasa Ya, let's go Oro, oro, oro Nice No molestes Un plata Un oro y paso Espérate, espérate A A Otro oro Otro oro Yo consigo el oro Nooo Igual ya pasa Oro no puede ser Voy a crecer caer dentro Ya, ya, ya ganó uno Ya Que paso Tengo 4 puntos Tengo 4 puntos Tengo 3 ¡Avanza! Ya 4 Bien, pase por el del medio Ojo No No Ya, ese, 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 ese Ese, 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 ese Oro, let's go No puede No puede No puede Rompecascos No me la conté No me la conté No me la conté Eso, eso Ya, uno, uno Cualquiera, cualquiera ¡Cualquiera! ¡Corre! ¡Cualquiera! ¡Dale! ¡Pégale! ¡Ojo! ¡Oro otra vez! ¡Oro otra vez! ¡Oro otra vez! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Me mandó pa' detrás, weón! ¡Oro! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Me quedé las dos ahí! ¡Corre, corre! No, aquí no clasifico No, me... ¡Corre, Leon! ¡Corre! ¡No hay cinco! ¡Ya! ¡Uno, sume, dos, sume, dos, sume, dos, sume, dos! ¡Es todo el de dos! ¡Eso! ¡Ojo! 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 ¡Sí! ¿Ya? ¿Ahora? No, ahora... Hay que... Hay que guardar silencio, hay que guardar silencio Hay que guardar silencio ¡Oye! ¡Aprendí de que oro que miércoles! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Let's go! ¡Cualquiera, cualquiera, cualquiera! ¡1v1! ¡Ay! ¡Oy, oy! ¡Oy! ¡Oy! ¡Oyy! ¡Oy! ¡Oyy! ¡Oyy! Uy! ¡Oyy! ¡Oy, gana, gana, chudo! ¡Oy, gana, chudo! Pero, let's go! ¡Oy, gana, chudo! ¡Oy, gay! ¡Oy, gay! Por fin... Por fin... Por fin luego de siete partidas A ver si el gollo... ¡Ya! ¡Quiero aclarar! Una vez Y la gente no olvida Yo nací por un problema Tengo un problema en la garganta Ahora tengo que llevar al bar Al hospital previsto Sea el sotero Sea el sotero ahí mismo Ya, chao